Minaya, Minaya, para abajo, para abajo ¿Por qué están? Otra chile Cinco Estidos Un, dos, tres Un, dos, tres Salí Ayala Échale El amor tu amor, me deja mi corazón Solo viene el amor de la, mi amor es amor de mi En el servicio de la placa El amor tu amor, me deja mi corazón Solo viene el amor de la, mi amor es amor de mi ¡Sinco a mí! 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 Saluda, como dice 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 Saluda, saluda, como dice ¡Suscríbete al canal!